Fiesta Su madrecita está en Belén, su padre es carpintero Su madrecita está en Belén, su padre es carpintero Hoy, fiesta de la Sagrada Familia, contemplamos a Jesús con María y José y nos preparamos para la celebración eucarística, reconociendo a los pecadores delante del Señor Quiero recordar que lo que el Papa dijo textualmente fue ¿Quién soy yo para condenar a un homosexual que quiera acercarse a Dios? Es decir, que nosotros lo condenamos a la persona en sí Miembros de este pueblo que Dios ha elegido para llevar esperanza a todos cuantos nos contemplan por los esposos, llamados cada uno por Dios para vivir en la diferencia de varón y mujer la vocación original al amor No me gusta el amor sexual, no me gustan ni las mujeres tampoco Hoy respondece en el mundo el maravilloso intercambio que nos salva No hace falta ser cristiano para saber que el aborto es atentar contra la vida y debe ser siempre un recurso último Los cristianos nunca apoyaremos que conscientemente se destruya otra vida Pero si el Estado permite en ciertas circunstancias que una mujer por las circunstancias que está viviendo cometa un aborto y que no vaya a la cárcel pues es cuestión del Estado La Iglesia tampoco condena a nadie Dice el Señor, vete, no peques más, pero yo no te condeno Pues al revestirse tu hijo de nuestra fágil condición No solo confiere dignidad eterna a la naturaleza humana Sino que por esta unión admirable Nos hace a nosotros eternos Bueno, ahora todo es una cuestión de cambiar las palabras O sea, no se le llama aborto, sino interrupción voluntaria del embarazo O sea, es todo como que nos están lavando el cerebro La Iglesia de 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 la